Estamos al aire y lo que escuchaban recién era la voz de Picoa Martínez, quien nos acompaña a esta hora en el estudio. ¿Cómo estás, Picoa? Estoy muy bien y feliz de estar aquí contigo, Antonella. Bueno, un placer recibirte y también un placer recibir a Rosa Martínez. No, Rosa Jiménez. Rosa Jiménez, porque estoy cambiando los apellidos hasta ahora. Sí, porque hay muchas Rosas conocidas. Es verdad, y hay muchas por conocer. Sí, también. Rosa Jiménez, co-directora escénica de la obra Cada Día con su afán de la comparsa Juana y Rosa. Sí. Ahora sí, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contenta de estar acá porque te escucho muy seguido las mañanas, entonces para mí es un honor conocerte. Bueno, para mí siempre es muy inquietante cuando me dicen eso los invitados e invitadas porque uno dice, wow, este es el nivel de nuestros invitados e invitadas, por lo tanto tenemos que estar a la altura. ¿Por qué tenemos acá a Picoa y a Rosa? Rosa, porque el viernes 26 de mayo, desde las 19.30 horas, tienen una presentación en conjunto. Va a estar presentándose cada día con su afán de comparsa Juana y Rosa y va a estar presentándose Hora de Soltar. Y antes de ir con la entrevista y para ya empezar ahí a generar los intereses, contarles que en Instagram tenemos entradas dobles para asistir a esta cita. Así que antes que se me olvide, les invito a que vayan al Instagram de Radio Universidad de Chile y puedan conseguir entradas para poder disfrutar de este doble estreno de Cada Día con su afán de comparsa Juana y Rosa y Hora de Soltar de Picoa Martínez, el 26 de mayo, desde las 19.30 horas en el Centro Cultural San Joaquín. Voy a ir imponiendo porque tengo preguntas para ambas. Voy a partir con Rosa y preguntarte por el concepto de comparsa, porque quizás es súper obvio si estuviéramos en Montevideo, pero no es tan obvio en Santiago de Chile. Así que expliquemos un poquito de qué va la comparsa. Sí, súper importante porque tiene que ver con una forma tradicional del arte popular latinoamericano que recoge esencias de la cofradía religiosa, que tiene que ver con vincular músicos y danzantes en el espacio público en formato de procesión, en el espacio público. Ahora, claro, están las cofradías que son comparsas religiosas, pero el carnaval genera un espacio diferente donde músicos y danzarines, desde una perspectiva profana, ejecutan sus músicas y sus danzas de manera colectiva para festejar, conmemorar la época carnaval o distintas fiestas. Entonces, bueno, nuestro origen tiene que ver también con una historia personal de Rosa y Juan. Juan es mi pareja. Nosotros, en el año 2006, fundamos una escuela carnavalera que se llama Chinchín Tirapié. Ya, un poco también percibiendo la falta de carnaval santiaguino con identidad territorial. Y ahí yo me someto al estudio, más como venía ya de varios años estudiando las fiestas populares, carnavales. Y, bueno, ahí hay algo como una gran comparsa, como de 80 personas, todavía existe la escuela. Y desde ahí surge varios de los músicos que están ahí, los conozco. Bueno, a mi compañero lo conozco desde antes. Me imagino. Y desde ahí, claro, cuando en un momento nosotros con Juan decidimos hacer un viaje por Latinoamérica, los dos. Él con su Chinchín y yo con mis platillos, yo soy bailarina. Y ahí fue como buscando, porque íbamos al espacio público. Entonces, resumimos como ya, sí, vamos a ir a comparsear, vamos a ir a la calle, no en el formato colectivo de una comparsa real, pero sí en el sentido de estar en el espacio público, transitando y compartiendo danza y música. Y de ahí, bueno, el proyecto creció, se fue ampliando, ahora somos ocho, pero toma este elemento escénico. Yo sé que Montevideo tiene estas dos dimensiones, ¿cierto? La comparsa que se presenta en el carnaval, pero también está su versión escénica. Claro, como Agárrate Catalina, que estuvo hace poquito acá. Claro, pero Agárrate Catalina es murga. Hay un género más específico que es la comparsa, que aparece en Vedette, ¿cierto? En el, como que es como un subgénero del carnaval uruguayo. Mira, ¿viste? Por eso tenía que preguntar para aprender. Voy a volver, me quedaron cuatro preguntas respecto a tu respuesta, Rosa. Pero vamos a ir con Picoa Martínez, porque al mismo tiempo que vamos a tener entonces esta comparsa grande, Picoa, a ti te toca ir ahí solita. A lo íntimo. Cuéntanos, que además, hora de soltar, me parece tan seductor ese título, ¿no? Sí, un llamado a la transformación, básicamente. Sí, nosotros abrimos el show, nos toca abrir el show a las siete y media. Somos cinco músicos en escena. El montaje es básicamente para sostener el estreno del álbum Despojo, que estrené en enero de este año. E incluye también el repertorio de las próximas producciones que estoy creando en este momento, en el fondo. Es como un paneo de la actualidad de mi creación. Y la dirección musical está bajo Sebastián Aravena. Y él ahí llamó a tres músicos más, una percusionista, un contrabajo y un piano. Esa es la instrumentación. Guitarra, contrabajo, percusión y piano. Y eso dura 50 minutos. Tocamos ritmos como los vals, el bolero, hay un foxtrot, hay una samba argentina, hay cueca chilena, siempre reina de la fiesta. Hay unas tonadas. Bueno, es importante que yo le digo tonadas, foxtrot y eso, pero es inspirado en estos ritmos, porque no son músicas tradicionales en el sentido de la música antigua, ¿no? Son creaciones mías, pero inspirado en el fondo en estos géneros que me he desenvuelto toda mi carrera, básicamente. Y eso es un montaje, un concierto teatral, el concepto que a mí me gusta manejar, porque no es solo un concierto. Aparece escena, aparece teatralidad, aparece en distintos espacios, como gracias a la magia de la iluminación. Donde yo soy actriz, además de músico, me gusta mucho habitar distintos espacios o distintos hablantes líricos. Como que siento que cuando creo, no hablo solo de mí, sino que me gusta ponerme como en distintos roles y hablar desde una persona, no, un culpable o una persona insegura, o también habitando mis múltiples personalidades, a mis múltiples facetas. Eso, y finalmente, bueno, Hora de Soltar busca, en el fondo, hacer un llamado como a las transformaciones, como a dejar esos caminos cómodos que no nos aportan cosas positivas y atrevernos a tomar decisiones para tomar esos caminos nuevos, ¿ya? O sea, Hora de Soltar, Hora del Despojo, así se llama el álbum, y eso creo que acompaña muy bien los procesos internos que tengo. Y es heavy porque mi audiencia, si tú lo ves como por estadística, son mujeres de 23 años a 48, o sea, es como mis pares. Bueno, ¿quiénes estamos ahí aprendiendo a salir de la zona de confort, a soltar aquello que no está sucediendo y abrazar aquello que la vida va ofreciendo? Exacto. Vuelvo a Rosa y les recuerdo que estamos haciendo esta conversación con Rosa Jiménez de la comparsa Juan y Rosa y con Picúa Martínez, quien va a estrenar este concierto teatral Hora de Soltar. Ambas van a estar presentándose junto a sus compañeres este 26 de mayo, a las 19.30 horas en el Centro Cultural San Joaquín. Y Rosa, hablabas antes entonces de la lógica de la comparsa, del carnaval, y uno tiene el prejuicio que en Chile o no hay carnaval, o si hay carnaval es en el norte y en general es religioso y muy serio, podríamos decir, ¿no? Esta idea como del carnaval medieval, de risas, de chiste, en que las cosas se dan vuelta, ¿cierto? Pareciera que no llega por este lado, pero yo sospecho que es un prejuicio. Cuéntanos tú. Sí, sí. Hay un movimiento carnavalero que se empieza a forjar post-dictadura, en los años mediados de los 90, con mucho énfasis con la fuerza de las batucadas, ¿cierto? Se empieza a integrarse el mundo andino, ¿cierto? A mediados de los 2000, ¿sí? Los Tinku. Y sí, pues hay un movimiento carnavalero que surge en las periferias de Santiago, donde en realidad el carnaval santiaguino, si bien no es masivo, y no tiene como la tradición latinoamericana del carnaval antes de la cuaresma, sí toma el elemento de lo carnavalesco, ¿se entiende? Y de alguna manera también es mucho más fragmentado, porque se hacen carnavales territoriales para, no sé, celebrar el aniversario de la población de la Victoria, o ahora prontamente va a estar el carnaval de Huetripantu, en la población de los Copihues, ¿sí? Entonces nosotros como comparsa, en realidad tomamos el espíritu, y aquí quiero como hablar un poco más del trabajo, porque el carnaval es un espacio interdisciplinario, ¿cierto? Donde hay música, donde hay danza, donde hay expresividad. Entonces, si bien tomamos lo esencial de la comparsa, lo llevamos a la escena, y por ejemplo, en mi caso, mi anhelo, yo soy bailarina, mi anhelo es que los músicos bailaran también. Cuando uno ve, por ejemplo, a los músicos de carnaval, los músicos de carnaval van caminando, hacen sus pasos, ¿cierto? Juegan con su corporalidad aparte de tocar. Entonces nosotros, y porque el chinchín, el chinchinero también es un músico danzante, ¿ya? Tomamos este concepto, entonces nuestra obra es interdisciplinaria porque vamos desplazándonos en los temas, ¿sí? No es que estén los músicos solamente preocupados de tocar, sino que tienen que también estar preocupados de posiciones escénicas, mudanzas, ¿sí? De movimiento, además van en movimiento. Van en movimiento, claro, hay temas más movidos, pero hay transiciones donde nos tenemos que mover. Y por otro lado se va intercalando también la poesía, la lírica popular para entregar contenido. Y bueno, y hay una bailarina también, que es Catalina Rojo, que nos está acompañando en este reestreno, que está asumiendo mi rol porque yo también estoy en una novedad. Por primera vez voy a estar como directora escénica. y bueno, y también nos acompaña Picúa, que va a ser también como el artista de la noche. Porque Picúa también es parte de la comparsa. Mi graduación. Su graduación, sí, tu graduación. La Picúa la conocí en la Chin Chin Tirapié, la conozco de muy jovencita, he visto sus procesos magníficos como creadora, como artista. Y bueno, y nosotros ahí en la comparsa cada día con su afán, además de este estreno de esta obra, lanzamos nuestro primer disco, que resume la composición de tres músicos de la comparsa, de Pablo Guzmán, de Felipe González y de Camilo Campos. Entonces, hay un trabajo interdisciplinario, porque nosotros también, esta obra fue montada también con Carmen López, que es una actriz y bailarina. Entonces, y también es súper importante hablar de que dentro de nuestra propuesta se incorpore una arpillera en movimiento. Sí. Que la hizo Vivian Ramírez, Viviana Ramírez. Entonces, son varios elementos en escena que acompañan la música. No es solo la música, sino que también tiene que ver cómo esto se va entramando desde una perspectiva de mirar la identidad y es una obra que se crea justo en pandemia. Por eso es su nombre. Cada día con su afán. Era como que... Bueno, de hecho voy a ir ahí. La siguiente pregunta para Picúa y les recuerdo que conversamos con Rosa Jiménez y Picúa Martínez, quienes van a estar compartiendo escenario este próximo viernes 26 de mayo a las 19.30 horas, el escenario del Centro Cultural San Joaquín, un lugar que a mí me encanta. Tenemos mucha, mucha admiración por lo que se hace ahí desde el Centro Cultural San Joaquín con los vecinos y vecinas y con esta invitación, además, que como nos decía Rosa, hay este ejercicio horizontal, ¿no? De que existen los artistas, existe la multidisciplinaridad, pero la gracia un poco de la comparsa es que está en la calle y que las y los vecinos están invitados a participar también y a sumarse y a mover la patita y a cantar los coros, etc. Pero quería volver a Picúa Martínez a propósito también de las letras, ¿no? Y a este ejercicio de cada día con su afán y hora de soltar. Y me preguntaba yo, a propósito de lo que tú contabas de tu disco de despojo, ¿no? De este cruce entre aquello que no soltamos del pasado, como por ejemplo las raíces musicales en las que se basa tu trabajo, pero al mismo tiempo que somos capaces de mirar desde otros lados. Cuéntanos respecto a ese proceso. Claro, o sea, uno no es como que despojate de ti mismo y empiece a hacer otro nuevo, ¿no? No, o sea, claramente uno mantiene las cosas que le hacen bien, lo que tiene que ver con la identidad propia también y la identidad que desarrollas en el territorio o tu identidad cultural, ya sea del territorio o los múltiples territorios que uno puede habitar también, porque yo me considero una persona súper nómade. Si bien soy de acá, nací y crié en Santiago de Chile, también me hallo en otros espacios de Latinoamérica especialmente. Y bueno, el hora de soltar yo creo que va más a estas como espacios cómodos que no nos hacen tan bien y que por falta de valentía uno no los corta y está ahí años, años, años y después se estira el chicle y después explota la cuestión y no, o sea, como que siento que la sociedad en general no nos educa para tomar decisiones. Siento que como que el chileno o la chilena en general le gusta el espacio cómodo y tiene mucho miedo al cambio. Bueno, hola, háblanos de los procesos constituyentes, ¿no? Es que por eso, o sea, muchas cosas lo demuestran. En mi día a día yo lo veo, en mi familia, en mis pares. Entonces, bueno, también todo el feminismo que viene a romper estos como estructuras patriarcales que lo podemos ver en muchos, muchos ámbitos de la vida laboral, cotidiana, personal, etc. Entonces, es eso, como el vigor de tener, de tomar las decisiones cuando se tienen que tomar. Bueno, ahí para reflexionar yo les invito a que vayan a escuchar entonces a Picoa Martínez con este concierto teatral Hora de Soltar. Antes de cerrar, Picoa, tú querías cantarnos algo hoy día, ¿no? Sí, me gustaría, me gustaría. Anda acomodándote mientras yo les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que este viernes 26 de mayo a las 19.30 horas en el Centro Cultural de San Joaquín se va a presentar la comparsa Juani Rosa cada día con su afán y Picoa Martínez va a estar presentando el concierto teatral Hora de Soltar. Si ustedes quieren ir, por supuesto, pueden ir derechamente al Centro Cultural de San Joaquín y conseguir las entradas. Y también nosotros, en Portal Tickets, también están las entradas y tenemos tres entradas dobles para asistir a la presentación el 26 de mayo a las 19.30 horas en el Centro Cultural de San Joaquín en nuestro Instagram, en el Instagram de Radio Uchile y Picoa ya sacó su bellísimo acordeón. Qué belleza. La gente que nos está viendo en YouTube está disfrutando de este artefacto tan hermoso. Ya, Picoa, te escuchamos. Ya, pues voy a cantar una cueca chilena porque en verdad a mí me encantan las cuecas, siento que es la reina de la fiesta y donde lo que va a suceder el viernes realmente es una fiesta porque va a haber mucha magia, mucha calidad artística. Creo que es muy importante recalcar que todas las personas que vamos a trabajar el viernes son personas que llevamos muchos años en el oficio. Ya, entonces como que de verdad va a ser una experiencia de que algo le va a pasar, algo le va a pasar en ese pechito. Ya más dos estrenos. Exacto. Mucha energía. Mucha generosidad. Bueno, voy con si algún día La Memoria, que es una cueca que viene en el próximo disco Hijas de Pepe que estoy haciendo con mi hermana Andrea Martínez. Y, por favor, voy con si algún día La Memoria, que es una cueca que viene en el próximo disco. Entre los dedos, palomay Pejita se me jaba Entre los dedos, palomay Pejita, invítame a escuchar cueca Pejita y cantar contigo al ruedo, palomay Pejita, si algún día la memoria, palomay Lamento si no salen, viejita, y besos completos Muchos años adoran esos recuerdos, palomay Lamento si no salen, besos completos, palomay De esos recuerdos, viejita, y con mis amigos Salían en tonos de oro hasta en domingo, palomay Al tañío de cantora, viejita y música flora Muy bien. Muchísimas gracias, Picoa Además a mí me encanta cuando cantan acá en el estudio Porque ahí tenéis, de verdad Ahí tenéis, de verdad Esto es música de verdad Picoa Martínez se presenta entonces este viernes 26 de mayo 19.30 horas en el Centro Cultural San Martín Con el Concierto Teatral Hora de Soltar Y después se cambia de atuendos para hacerse parte De la comparsa Juana y Rosa Que van a estar con el estreno de Cada Día con Su Afán Hemos conversado con Picoa Martínez Y con la directora escénica de la obra Cada Día con Su Afán Rosa Jiménez Muchas gracias a las dos por venir Sí, yo quería decirle una décima antes de irme ¿Se puede? Por favor Y antes de decir la décima quería contar también que en el disco de Comparsa Juana y Rosa Cada Día con Su Afán También hay un tema de Mauricio Barraza Porque hay que nombrarlo Pero mira, para terminar quería decir esta décima Cada día con su afán Pues ya es hora de soltar El presente se hace andar Por su fuerza de volcán Con el arte hacemos clar Y el semáforo hoy se suma Pues cultura es su pluma La antonella muy despierta Nos recibe muy abierta Con su oficio nos perfuma Sí, muchas gracias Muchas gracias Tiene un oficio ahí Y muchas gracias por recibirnos Y dar espacio a la cultura popular Y a los artistas que estamos pulsando desde la identidad Y haciendo arte interdisciplinario Y buscando nuevas formas también De traspasar el folclor contemporáneo Podríamos decirlo así Por supuesto Muchas gracias Desde Radio Universidad de Chile Es de la Universidad de Chile Creemos que la cultura la hacemos entre todes Así que hay que celebrar Y difundir aquellas ofertas maravillosas Que tenemos Así que no se lo pierdan Viernes 26 de mayo 19.30 horas En el Centro Cultural San Joaquín Cada día con su afán Y hora de soltar en estreno Nosotros tenemos que ir a la pausa Y ya regresamos Nos vamos escuchando La comparsa Juani Rosa Y esto que se llama Se acercan los remolinos Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya